En esta sección nos vamos a presentar a héroes y a heroínas de cada día. No hay dos santos iguales como no hay dos hombres iguales. Cada uno conserva sus trazos característicos e inconfundibles. Hoy vamos a conocer la Anunciación del Señor. Demasiado grande la fiesta de hoy. Demasiado grande porque los personajes se hacen demasiado pequeños. Por ejemplo, Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios de venirse a esta tierra a vivir con nosotros? Podía habernos echado una mano de cualquier manera, pero va el pastor y se hace cordero para salvar a los corderos. Demasiado grande la verdad. Y luego ella, que se declara esclava del Señor. Vete y diles a las mujeres de hoy que lo bueno es hacerse esclava. Pues ella es esclava. Y ahí es donde está a gusto. Ahí se encuentra bien. Hágase en mí. Y en una sociedad de amor, como es la Iglesia, cuando falta la disponibilidad no queda nada. Pobre Iglesia. Sin disciplina, sin disponibilidad, sin entrega, sin sacrificio. Esta no es la Iglesia de Jesús. Pero también hay gente muy dispuesta. Ellos y ellas son los que empujan a la Iglesia. Los que dicen, como ella, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!